Muy buenas desde Android Sheets. Aquí tenemos otro teléfono para hacer una review. Es justamente un teléfono que viene perfectamente indicado para, digamos, los mayores de la casa. Es un teléfono que una de sus mayores capacidades o características es, digamos, lo que es este botoncito que tenéis aquí. Creo que se ve bien en la cámara, sí. Este botón de emergencia se puede configurar de tal forma que podamos añadir el teléfono directo de un contacto para que así la persona mayor o quien quiera pueda acceder a una llamada rápida si estuviese en un caso de emergencia. Este de aquí es al lado de la lente. Este teléfono Hire ZY Smartphone A6 viene a un precio aproximado de 120 euros, aunque, bueno, si buscáis un poco en Amazon seguramente por 105 euros lo podéis conseguir. Es un teléfono bastante simple, básico. Si ya hemos indicado este botón de aquí para emergencia, pues lógicamente podemos entender a quién va dirigido. También en la interfaz las cosas son sencillas, no vienen con, vamos, tenemos aquí el botoncito para encendido aquí atrás, bueno, aquí arriba, el micro USB para cargarlo. Y bueno, esta es la interfaz sencilla, es una versión de Android un poco personalizada, pero que no permite demasiados alardes, ¿no? No tiene Play Store, por lo que he podido estar investigando. Y bueno, las aplicaciones hay que instalarlas a través de una APK, así que lo más seguro que necesitaremos al sobrino o al nieto para que os puedan ayudar a instalar las aplicaciones. Pero bueno, las que vienen de defecto están bastante bien y, bueno, tiene lo básico, ¿no? Tenemos tres pantallas principales, bueno, vamos a salir de aquí a Home, que son estas tres. Y aquí, bueno, tenemos lo que es la hora, el indicador de batería, la potencia de la señal del teléfono y tres iconos para poder, pues, tres contactos directos, ¿no? Aparte de la agenda básica. Luego tenemos dos pantallas que están divididas en seis iconos cada una, donde podemos acceder a las funciones de la cámara, ¿no? Una cámara bastante básica de dos megapíxeles, no, sabes, no busquéis más en esta cámara porque no tiene frontal, no sé para hacer selfies, pero bueno, para hacer una foto de la familia en un cumpleaños, perfecta. Tiene flags y, bueno, dos megapíxeles. Volvemos al Home. Aquí tenemos la galería de las imágenes. Luego, para la música, contactos, mensajes, llamar. Las funciones más básicas que una persona que quiera iniciarse en el mundo de Android o un teléfono como de estos smartphones, pues, es el perfecto, ¿no? Para no complicarse y demás historias. Luego tenemos la radio FM, que un detalle a contar y a... Es que no necesito auriculares, así que es solo apretarla y pasamos a la interfaz de radio donde se pone a buscar canales. Luego, bueno, ahí lo que tenéis, ¿no? El apagado, el apagamos. En rendimiento el teléfono funciona bastante bien, ¿no? Tiene una CPU dual core a 1 GHz o de MediaTek. Luego tiene una RAM de 512 MB que para las aplicaciones que tiene va perfecta. La memoria interna es de 4 GB, ¿vale? Esa memoria se le puede expandir con una microSD de hasta 32 GB. Algo bastante aceptable, ¿no? Y para las fotos o vídeos que podamos hacer con la cámara, que tampoco va a ser algo espectacular, pues es más que suficiente. Bueno, luego tenemos el calendario, la videocámara. Luego las funciones de chat, ¿no? Las funciones de chat tenemos las aplicaciones más importantes ahora mismo, como pueden ser Viver, WeChat y WhatsApp, ¿no? No tenemos Telegram y demás, pero vamos, lo que he dicho antes, ¿no? Que si instalamos el APK seguramente podamos acceder a ellas. Bueno, WhatsApp y Viver ya lo conocemos, ¿no? Son aplicaciones muy útiles a día de hoy y perfectas para una persona adulta, ¿no? Que no quiera complicarse la vida. Volvemos al Home, tenemos el calendario y luego tenemos la opción de más, que esta nos digamos que nos ofrece la posibilidad de acceder a los ajustes, pero recalco, son ajustes básicos sin nada más. Incluso no tiene la dirección MAC de Wi-Fi, ¿sabes? Por lo que... Digamos que en resumidas cuentas, es un teléfono hecho para personas que no quieren complicarse la vida con un smartphone. Así de simple. Por eso desde aquí en Mac podemos ajustar a los ajustes, ahí tenéis la emergencia para configurar el... Bueno, y se me olvidaba, sí. Luego aquí tienes, ahí ves, ahí tienes un acceso directo, que está aquí, que son las últimas aplicaciones recientes, el Home y para atrás, digamos en modo virtual, ¿no? Bueno, vemos ajustes y los ajustes tenemos aquí la emergencia, Wi-Fi, Bluetooth, conexión de datos, sonido, pantalla, GPS, fecha y hora, tono, bueno, las opciones básicas para un teléfono que no queremos, digamos, darle demasiada caña, ¿no? Entre comillas. Tenemos la Wi-Fi, la apagamos y eso, tampoco volvemos a ajustes y bueno, más, aquí tenemos calculadora, función de navegador, grabadora de sonidos, gastor de tareas, luego tiene reproductor de vídeo, administración de archivo, descargas, ¿no? Las funciones más básicas de un teléfono de este tipo, ¿no? Smart, un smartphone. Luego podemos volver a los ajustes y bueno, como ya he dicho antes, es todo bastante básico. Más configuraciones y hay configuraciones de red, que es para crear un punto de Wi-Fi, luego aplicaciones para desinstalar e instalar, accesibilidad, almacenamiento, bueno, almacenamiento para que sepáis lo que... listo, esto. Aplicación, cancelar, vale. Volver, orígenes desconocidos para instalar aplicaciones APK para poder acceder a algunas que queramos tener como Facebook o otro tipo, ¿no? Como Telegram mismo, ¿no? Y bueno, bloquear pantalla, restablecer información del teléfono. Aquí la información es bastante básica, es que no viene más. Número del modelo, Hire, y ya está, es que no podemos decir poco más de esto. En definitiva, bueno, más o menos este es el teléfono, Hire, smartphone, A6. Vamos aquí detrás justamente lo que es el lápiz, pero no consigo abrirlo tal cual. Es un poco complicado, mira que tengo un poco de uñas. Entonces, bueno, pues muy fácil, cogemos y sacamos esto así, la batería de atrás, que es extraíble, por cierto, otra interesante opción. Aunque bueno, al ser una pantalla de 4 pulgadas, la batería es de 1700 mAh, pues digamos que no nos va a resultar... ¡Uy! El flash este, vamos, la linterna, vale. Bueno, pues aquí tenéis el lápiz, creo que se ve bastante bien. Ahí, sí, aquí está, aquí a la derecha. Lo sacáis y bueno, es un lapicillo de esto normalito, tampoco sin muchas pretensiones, pero bueno, puede venir bien. Es un detalle interesante. Bueno, aquí tenéis un poco el interior del hardware. Bueno, vamos a poner aquí. Luego, el botón de emergencia, que ha sido con lo que he empezado la review de este teléfono de Hire. digamos que, bueno, esto es. Aparte de hacer la llamada, en fin, de la linterna... Ahora veis. Va subiendo el volumen... Bueno, yo creo que es de lo más... Bueno, de lo más, es lo que realmente significa este teléfono, ¿no? Es un móvil que viene adaptado para las personas adultas y mayores que, pues eso, viene incluido hasta una correa para atarrar el cuello y así no se pierda ni se caiga, así que es perfecto. Bueno, si queréis hacer un buen regalo para estas navidades, para vuestros seres queridos, y el abuelo, el abuelo, vuestro tío mayor, lo que sea, vamos, es un teléfono perfecto. Sobre todo si no tiene mucha idea de lo que es WhatsApp y Facebook y queréis meterle un poco en este mundillo, ¿no? Que cada vez nos está sumergiendo más en él y, pues eso, es lo que hay. Por eso, esta es la review de Android 6 del Hire ZY Smartphone A6 y, bueno, que, os lo he dicho, un teléfono de entre los 100 y 120 euros, dependiendo la tienda donde lo compréis, podréis acceder a él y, como veis, el diseño es así en plástico, así los laterales en acabado en metálico y, bueno, y este es... Ah, lo último, es verdad, antes de irme, tiene una función de... A ver, no sé si se ve ahí, si se ve esto de aquí, para cargarlo directamente en un dock, algo también bastante cómodo para el usuario al que va indicado este teléfono. Y lo dicho, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!